Yo te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ser mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio para mí, ¿qué me prefieres? Seré tuyo por esta noche Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte todas Y de las amigas te beso todas Quédate conmigo y las brinchevas todas Como tú ninguna, tú le ganas todas Por eso, bebé, yo quiero comerte todas Y de las amigas te beso todas Quédate conmigo y las brinchevas todas Y te tienes seca, yo te mojo todas, yo te mojo todas, bebé Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita, eso la avisa Va a subir los pistas, le pones el líquido y me la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres, tómate tu tiempo tranquila No tengo prisa, que la noche joven Llevo tuyo, no se lamenta Ese cabrón de feca no tiene loca pa' gente Y él, pero es mucho pa' él Eso es lo que comenta No sé si nos queremos Tú estás con él, pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solas, bella, que amo y nos comemos Conmigo tus penillas se van al extremo Y ese cabrón con esa película Ya tú no sales con él, te sientes ridícula Prefieres quedarte solita en la casa pa' así llamar Y yo puesto pa' buscarte cuando me necesitas Abrí a mí un snapchat de eso Se fue tirándome besos Y el camino a bajarse el peso Y cuando crucé la línea no me equivoqué Y si te descubren que yo te provoque Porque yo y yo quiero comerte toda Desde las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Como tú ninguna tú le ganas to'a Por eso bebé yo quiero comerte toda Desde las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Tú me dices bebecita y nos vamo' a to'a Como me picheo a to'a Como quieras papi, rápido, lento Soy adicto a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento En la noche se me nota enloqueciendo Por si hay gente diciéndonos que somos anormales Sigo que no comemos como si fuésemos animales El lógico es que me rellame Y sabes que si estoy con él me llama Y me salmo en los planes Prendiendo fuego las pistas de nuevo Dj Alex Fíjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Gracias por ver el video.